Bueno, os damos la bienvenida en nombre del Servicio de Igualdad a la actividad de vidas que cruzan fronteras que se enmarca dentro de la Escuela de Empoderamiento de Vitoria Gasteiz en colaboración con CEAR Euskadi. Este año se celebra el décimo aniversario de la escuela, que es una herramienta fundamental para la igualdad entre hombres y mujeres y para el empoderamiento feminista y bueno, es un espacio que no ha hecho más que crecer desde que se creó gracias al aporte de numerosas personas y colectivos feministas. Este año, bueno, parte de la programación como este taller va a ser online, teniendo en cuenta las circunstancias que vivimos pero sí que os animamos a que reviséis la web de la escuela, veáis la programación y os animéis a participar. Hoy, bueno, las tres mujeres que estamos en pantalla venimos a presentar una investigación que se llama Vidas que cruzan fronteras, que pretendía poner en el centro del análisis qué violencias están enfrentando las mujeres subsaharianas que están en tránsito por la frontera sur. Y bueno, estamos aquí Amanda Andrades González, Itziar Gandarias y yo, Beatriz de Lucas, que junto a Ana Ferri fuimos las cuatro personas que conformamos el equipo de esta investigación. Primero voy a pasar a presentar a mis compañeras. En primer lugar, Amanda, que es periodista, especializada en información internacional, feminismo, migraciones y derechos humanos. Y bueno, ella antes de decidirse a esto de juntar letras, trabajó durante diez años en cooperación internacional en América Latina, África y Magreb. Y luego está Itziar Gandarias, que es feminista, doctora en psicología social por la Universidad Autónoma de Barcelona, profesora de la Facultad de Psicología y Educación de la Universidad de Eusto y sus principales líneas de investigación son la teoría y la práctica de la interseccionalidad, las migraciones, el género y las metodologías feministas. Y yo soy Beatriz de Lucas, es muy raro presentarse a una misma, pero bueno, soy integrante del equipo de incidencia y participación de CEA Reuskadi, que bueno, que como sabréis es la Comisión de Ayuda a las Personas Refugiadas en Euskadi, una organización que trabaja en la defensa de los derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas. A Amanda, pues me une, que en esto de la cooperación internacional tuvimos la suerte de cruzarnos en nuestra querida, que hoy nos duele mucho, Nicaragua. Y a Itzi, bueno, también de haber estudiado Psicología y habernos empezado a enredar ahí en la facultad, me unen también muchos momentos de activismo feminista aquí en Milbo. Nosotras, bueno, en CEA Reuskadi llevamos muchos años trabajando para poder incorporar una mirada feminista sobre el asilo y sobre los desplazamientos forzados de población, bueno, porque sí que desde un inicio veíamos que, bueno, sí estaba primando una mirada patriarcal que estaba dejando fuera del análisis y de los marcos de protección existente las experiencias de miles de mujeres y de personas LGTB, ¿no? Y de ahí que la persecución por motivos de género ha sido una de nuestras líneas fundamentales de trabajo, ¿no? Es parte de nuestro ADN organizativo. Y luego, por otro lado, nosotras también venimos trabajando en denunciar cómo la política de externalización de fronteras está generando tránsitos cada vez más peligrosos para las personas migrantes y refugiadas y que esto está teniendo un impacto diferencial en las mujeres, ¿no? Y de estas dos líneas, de la confluencia de estas dos líneas, pusimos en marcha un proceso que pretendía eso, visibilitar, perdón, la violencia que enfrentan las mujeres en tránsito por frontera sur. Nos centramos en las mujeres procedentes de África subsahariana y atendimos a tres dimensiones de análisis, ¿no? La violencia sexual, la violencia contra la libertad reproductiva y el acceso a la protección internacional. Bueno, hicimos revisión bibliográfica, ha sido un proceso bastante largo, igual más de lo que quisiéramos, pero bueno, hicimos mucha revisión documental y entrevistas a más de 40 organizaciones que trabajaban tanto en península como en Ceuta, Melilla y en el norte de Marruecos, ¿no? Tuvimos la oportunidad de viajar el año pasado a esta zona fronteriza. Y también tuvimos la oportunidad de entrevistar a cuatro mujeres que residen hoy en Euskal Herria y que habían hecho el tránsito por la frontera sur y una mujer que, bueno, que todavía se encuentra en el norte de Marruecos. Con toda esta información hemos hecho dos documentos. Por un lado, un informe de investigación que es el que os venimos a presentar hoy y luego un libro de relatos ilustrados que se llama La mujer que quiso saltar una valla de seis metros que, bueno, que relata la historia de estas cinco mujeres, ¿no? Que tuvieron la generosidad de contarnos sus vidas y sus tránsitos, ¿no? Los relatos han sido escritos por Amanda y han sido ilustrados por, bueno, por Amelia Celaya, que es una ilustradora asturiana maravillosa. Así que, bueno, nos hubiera gustado hacer esta presentación de forma presencial. Para las tres es nueva este formato. Entonces, bueno, vamos a intentar hacerlo esto de la manera más participada posible. Nuestra propuesta hoy es aportar algunos de los elementos de la investigación y para ello vamos a utilizar también, para poner un poco de cuerpo y vida a lo que está pasando, parte de los relatos que están en el libro. Y vamos a plantear el trabajo en cuatro apartados. Por un lado, vamos a hablar de externalización de fronteras. Por otro lado, vamos a hablar un poco de quiénes son esas mujeres que están cruzando frontera sur en aquel momento, ¿no? Porque sí que es verdad que la situación en ese espacio fronterizo ha cambiado, ¿no? De cuando nosotras hicimos las entrevistas a hoy. Por otro lado, en tercer lugar, vamos a ver cuál es ese continuum de violencias que enfrentan las mujeres en tránsito por este espacio. Y, finalmente, cómo se está actuando en el espacio fronterizo. Y, luego, al final, terminaremos con una serie de reflexiones que hemos venido haciendo las cuatro mujeres que hemos estado en este proceso de cosas que nos hemos ido preguntando. Si queréis participar, lo podéis hacer a través de un número de teléfono que podéis mandar mensajes vía WhatsApp o Telegram. Y, bueno, os voy a dar el número, que es el 600771512. Y, bueno, vamos a comenzar ya. Y, para ello, me voy a valer del inicio del relato de Marí, que, bueno, es que se titula este... Bueno, que es Marí la saltadora de obstáculos. ¿Tú has intentado saltar la valla? Sí, sí. La valla separa Marruecos de Melilla. La valla mide seis metros de alto. Y no solo está coronada de espirales de alambre de púas o de cuchillas. Las concertinas de seguridad, ese eufemismo, también se hallan colocadas a diferentes alturas. La valla incluye, además, en algunos puntos, un enjambre de cables metálicos en el que la persona que cae queda enredada. La valla, en realidad, no es una, sino tres, las que componen el llamado perímetro fronterizo. La valla abarca doce kilómetros desde Benínsar hasta el mirador del barranco del Quemadero. Y esa valla, Marí, intentó saltarla muchas veces en 2012. No tuvo fuerza. Solo dos mujeres, Astán y Mirel, han logrado superarla. O, al menos, solo dos aparecen en la prensa. Bueno, este es el inicio de la historia de Marí. Sí que es verdad como que la valla es como el elemento, ¿no? Bueno, uno de los elementos que mejor simbolizan lo que es la política de militarización y externalización de las fronteras. Entonces, bueno, Amanda, yo te voy a preguntar si podías explicarnos qué significa la externalización de fronteras. Gracias, Bea. Pues cuando hablamos de la externalización de las fronteras, en realidad estamos hablando de una arquitectura, de un conjunto de políticas que se complementan entre sí y que lo que pretenden es poner freno a la migración. Y para eso lo que se está haciendo es desplazar la frontera cada vez más hacia el sur. Por ejemplo, en el caso de la frontera sur del Estado español y de Europa, esta ya no está situada o no está únicamente situada en las costas andaluzas o en los enclaves de Ceuta y Melilla, sino que engloba unos territorios cada vez más amplios en los que se ponen en marcha esas políticas de control migratorio que están fomentadas y financiadas por la Unión Europea. La frontera está en Marruecos, la frontera está en Argelia, la frontera está en Mauritania y la frontera está incluso en Níger, donde, por ejemplo, se aprobó una ley de control migratorio hace unos años y además generalmente estas leyes van vinculadas a las ayudas oficiales al desarrollo. Algunos ejemplos de esas políticas, de esas políticas de externalización y de militarización de fronteras, pues son la imposición de visados y la reducción de las opciones para solicitar asilo. Por ejemplo, no fue hasta el año 91 cuando el Estado español comenzó a exigir visados a 110 países, entre ellos todos los africanos. O fue en 2009 cuando se aprobó la ley de asilo española, de la que todavía no se ha desarrollado el reglamento, y en esa ley no solo se eliminó la posibilidad de pedir asilo o protección internacional en embajadas o en consulados, españoles en el país de nacionalidad, el solicitante, sino que también desapareció el derecho a hacerlo en otros países. Es decir, que si tú vienes huyendo de un conflicto en República Democrática del Congo, tampoco podrías pedir asilo en el siguiente país en el que hay un consulado o embajada. Solo podrías hacerlo una vez que alcances el territorio del Estado español. También otro elemento de la política de externalización, pues es ese precisamente de la construcción de vallas, de muros, de dispositivos de control. La de Ceuta se empezó a construir en el año 93 y la de Melilla en el 96. El Estado español fue el primero de la Unión Europea en instalar este tipo de barreras y luego le han seguido muchos otros. De hecho, desgraciadamente, ha sido el ejemplo a seguir. Incluso, en algunas de las vallas que se han construido en otros países, han sido construidas por la misma empresa que participó en la construcción de estas vallas de Ceuta y Melilla. Otro elemento de esta externalización sería la militarización de las fronteras y el reforzamiento de lo que antes se conocía como Frontes, la Agencia Europea de Fronteras Exteriores, y que ahora se llama Agencia Europea de Fronteras y Guardacostas. También dentro de la política de externalización están los centros de detención en terceros países. Por ejemplo, el famoso Guantanamito, que es así como le llamaban las propias personas migrantes, en Mauritania, o los centros de detención libios, a los que han sido devueltas y encerradas en estos centros 38.000 personas, con apoyo de la Unión Europea desde 2017. Además, como ya estamos comentando, ha habido una privatización del control migratorio, que ahora si queréis abordamos un poco más. Y por último, y es importante creo destacarlo, en los últimos años se está dando un giro de tuerca absolutamente perverso y se está condicionando como la ayuda al desarrollo al control migratorio, mediante iniciativas como, por ejemplo, los planes África del Estado Español, el primero del 2006, el segundo del 2009, o el Fondo Fiduciario para África de la Unión Europea. Bueno, pues todas estas políticas se justifican bajo la lógica, bajo el discurso del efecto llamada. No tienen nunca en cuenta que tendríamos que más que de un efecto llamada ante lo que estamos, es un efecto salida. De hecho, el primer muerto documentado en las costas andaluzas, tras el naufragio de una patera, es del 1 de noviembre del año 88. En total, ahí morirían 11 personas y hubo 7 desaparecidos. Según un informe de Andalucía Coge, que es del año 2019, desde ese momento hasta ahora han muerto, 6.714 personas, han muerto o desaparecido en su intento de llegar al territorio español. Bueno, has hablado de las empresas y también has hablado de la privatización. ¿Quién se está beneficiando de estas políticas de militarización de la frontera? Pues este es un asunto bastante importante, que en el informe no lo abordamos en profundidad, pero sí lo mencionamos. Sí mencionamos como todas estas políticas están fomentando y consolidando una industria del control migratorio. Una industria del control migratorio que se basa en lo que la investigadora francesa, Claire Rodier, llamó el negocio de la xenofobia. Esta investigadora documentó en un libro publicado en Francia en 2012 cómo desde la década de los 90 las empresas privadas de seguridad han descubierto, y bueno, las empresas privadas de seguridad y la industria del armamento, han descubierto que el control migratorio puede ser una gran fuente de ganancias. De hecho, desde entonces no han parado de investigar, de invertir y de hacer presión a través de lobbies, tanto en Estados Unidos como en Europa, para que se incremente el control y la militarización de las fronteras. Solo voy a dar dos datos con respecto a esto, y es bueno, que en el presupuesto del 2012-2027, la Unión Europea propuso triplicar la partida para migración y control de fronteras, con 30.600 millones, de ahí y luego destinar otros 24.300 millones a seguridad y defensa, es decir, en su mayoría a contratos para empresas. Y por otro lado, el segundo dato que quería resaltar es que el gobierno español gastó ocho veces más dinero en detener y expulsar a migrantes, 97,8 millones, que en facilitar su acogida e integración, que en esto se gastó tan solo 11,2 millones. Y esto es solo en el periodo que va de 2014 a 2019. Y bueno, simplemente por dar algunos nombres de empresas españolas que se están beneficiando de esta industria del control migratorio, pues nada, menciono, pues, Backcom, Misión Critical, Indra, Eulen, Telefónica, El Corte Inglés, y, bueno, Air Europa, Sweet Air, Air Nostrum, que son aquellas que han ingresado, bueno, desde 2014 a 2019 han ingresado 45,6 millones para fletar vuelos de deportación. Ya vemos que, bueno, que es un negocio bastante potente, ¿no? Y que es una parte de la que no se suele hablar, aunque últimamente se está investigando mucho y hay proyectos muy interesantes en ese sentido. Vale, y así una de las cuestiones que sí que hemos analizado en el informe es cómo esta política de externalización está impactando en la vida de las mujeres en tránsito. ¿Podrías resumirlo brevemente? ¿Cómo crees que sí? Pues, bueno, en primer lugar, lo que hay que decir es que esta militarización y esta privatización de las fronteras genera una enorme opacidad. De hecho, este es uno de los elementos que nos encontrábamos persistentemente cuando estábamos investigando en el informe, ¿no? Lo difícil que es conocer la realidad, lo difícil que es conocer qué está pasando. Claro, esta opacidad te dificulta precisamente esa investigación y eso impacta en la vida de las mujeres migrantes y refugiadas. Nos decía, por ejemplo, María Soler, del Instituto Internacional por la Acción no Violenta, nos decía, cuanto más nos cueste hacer este seguimiento, este análisis, obviamente algo quedará más invisibilizado, sus prácticas y las consecuencias específicas que tienen sobre las mujeres. Además, como denuncia la investigadora y activista Elena Maleno, en estos contextos de militarización, el sistema de dominación patriarcal en distintas esferas y en distintos ámbitos se refuerza. Se hacen más sistemáticas y más profundas las desigualdades de género. Y así se llega a la violencia sexual como un componente, o sea, la violencia sexual, que es un componente, como ya sabemos, endémico de todos los conflictos, también se utiliza de manera sistémica en la frontera como un arma más. Otra consecuencia que han señalado todas las organizaciones que consultamos para hacer el informe, en la que hicieron mucho hincapié, es en la relación que existe entre esta falta de vías para llegar y la exposición a la violencia, la exposición a la violencia que sufren las mujeres durante el trayecto. En ese sentido, me gustaría, bueno, pues leeros una reflexión que nos compartía Talia Ardana, de la Asociación Proderechos Humanos de Andalucía. Ella nos contaba que cuando estuvo en Tánger en 2014, en un proceso también de investigación que ellas hicieron, se encontraban con que las mujeres de Senegal, por ejemplo, no tenían la obligación de presentar un visado, entonces llegaban por rutas mucho más autónomas, rutas menos peligrosas, y cuando hablabas con ellas te contaban que no habían hecho un tránsito en el que hubiesen participado redes de tráfico, sino un tránsito bastante autónomo y sencillo, muchas veces en coche o en autobús. Desde Camerún o desde Nigeria, sí se requerían rutas alternativas a las legales y esas rutas sí pasaban por zonas más conflictivas y entonces las mujeres sí hablaban de violencia por parte de agentes armados o uniformados. En general, lo que nos contaba Talía es que cuando todas las mujeres que entrevistaban, que ellas iban entrevistando, y es algo que también nos encontramos nosotras, es que cuanto más difícil era llegar, cuanto más difícil era poder hacerlo a través de vías legales o vías relativamente sencillas, más difícil era hacer el tránsito sola. Además, esto por supuesto, tiene como consecuencia el fortalecimiento de las redes de tráfico o de trata, porque las mujeres se ven cada vez más obligadas a recurrir a ellas para poder continuar el viaje y alcanzar Europa. A veces, esta mayor violencia y esta mayor dependencia de las redes, curiosamente, aumenta cuando se llega a los países fronterizos con Europa. Nos decían que a veces esa violencia y esos niveles de dependencia aumentaban, por ejemplo, en el norte de Marruecos, a la hora de buscar la forma de cruzar el estrecho, a la hora de buscar cómo sobrevivir en Tánger, a la hora de buscar cómo ganar dinero para hacer el paso. O sea, muchas veces esas violencias o esas dependencias de redes no venían del país de origen, sino del tapón que se forma en el norte de Marruecos para poder cruzar. Y a esto, además, contribuye el aumento del coste de la ruta migratoria y de la estancia en Marruecos y de los precios para cruzar el lancha que son cada vez más inaccesibles. Y ese aumento del precio tiene que ver, está ligado a la cada vez mayor represión en el país magrebí. Nosotras, cuando hicimos el viaje, nos encontramos con que todas las organizaciones y las mujeres con las que estuvimos nos contaban que a partir del verano del 2018 la represión había incrementado. Se estaban dando redadas masivas en todas las ciudades del norte, tanto en los campamentos en los bosques como en las propias ciudades, redadas en las que ya se llevaban por delante a todo el mundo, hombres, mujeres, mujeres embarazadas, niños, niñas, personas con permiso de residencia obtenidas en Marruecos durante los procesos de regularización. Las mujeres nos contaban además cómo entraban por las noches, la policía, le habían puesto un nombre que era el Bumbula porque era el sonido del ariete contra la puerta al entrar y cómo te llevaban y te deportaban dentro del propio... Bueno, a veces a Argelia y a veces dentro del propio Marruecos a 900 kilómetros, a mil kilómetros para alejar del norte. Lo más llamativo de todo esto, de todo este proceso tan duro y de toda esta violencia que sobre todo era una violencia que existía previamente pero que se incrementó mucho después de un salto masivo en Ceuta en el verano del 2018, lo más curioso, lo más llamativo es que muchas organizaciones nos referían que a veces se justificaba o las autoridades marroquíes justificaban toda esa política represiva bajo la excusa de desmantelar redes, bajo la excusa de... Llegaban incluso a justificar que lo que estaban haciendo era alejar a las mujeres del norte, no alejarlas de la frontera y no alejarlas de la opción de cruces sino alejarlas de las redes. De hecho, nos contaba Jadilla Ainani de la Asociación Marroquia de Derechos Humanos, ella decía muy claramente desmantelar las redes es una excusa para acceder a las fronteras y a los bosques. De hecho, cuando se habla de desmantelamiento de redes debería haber un sistema de protección a las víctimas que fueran... que esas víctimas fueran acogidas en centros con acompañamiento psicológico, con atención, pero no existe nada de eso, sino que las deportan hacia el sur lo más lejos posible de las fronteras. Y es muy llamativo y esto, bueno, lo hacen las autoridades marroquíes pero también lo hacen las autoridades europeas, cómo se utiliza el discurso de la lucha contra las redes de tráfico y trata para ejercer aún más violencia sobre las personas migrantes y sobre las mujeres migrantes. Amanda, nos han mandado una pregunta y, bueno, claro, como has hablado de los beneficios de las empresas, que, bueno, que pedían que explicáramos mejor por qué ganan dinero algunas empresas como el Corte Inglés. Vale. Pues mira, en concreto, o sea, a ver, estos datos, bueno, están publicados, hay una investigación que está haciendo la Fundación por Causa y que muchas de esas cosas están publicadas en el periódico público o en La Marea o en otros y, en concreto, bueno, he estado mirando y el Corte Inglés tiene al menos 13 contratos, incluyendo algunas UTEs, algunas uniones temporales de empresa, en el periodo de 2014 a 2019 por valor de más de 6 millones de euros por prestar servicios informáticos, hacer el mantenimiento de las máquinas en los pasos fronterizos o en el sistema o hacer el mantenimiento del sistema intensivo de vigilancia del estrecho, que es el que usa la Guardia Civil para vigilar toda la zona del estrecho entre Marruecos y Andalucía. Ahí también está, por ejemplo, ahí también está Indra y hay otras empresas, ¿no? Telefónica también forma parte, suministra las unidades móviles, pero vamos, que si hay interés en conocer eso, yo os recomiendo que, bueno, que busquéis, que hay un montón de información publicada sobre ello. No sé, tampoco quiero entrar más porque tenemos tanto que contar que si no me voy a comer el tiempo y además tampoco soy especialista en esto, simplemente pues eso, para preparar esta charla he buscado información y ya digo, hay un montón de información publicada. Y ahora me tocaría a mí, perdón, que yo ya me he relajado y ahora me tocaría a mí pues dar paso a lo que nos va a contar a lo que nos va a contar Itziar y bueno, pues para comenzar a hablar de quiénes son las mujeres que cruzan la frontera sur, voy a leeros dos extractos del libro, el primero es también de Marí y dice así, cuando Marí y Cristian se ennoviaron ella era demasiado joven, tenía 19 años y quería estudiar, sus padres no podían hacerse cargo de ese gasto, no tenían recursos para ello, él, Cristian, lo asumió, consiguió el dinero para el primer año de universidad, derecho, Marí no empezó el segundo curso, Cristian no pudo pagarlo, la oportunidad no parecía estar en Camerún, Cristian halló una solución, él emigraría y mandaría dinero a Marí para que pudiese continuar estudiando, ella no aceptó, no le iba a dejar irse solo, no iba a quedarse esperando. y el otro extracto que os quería leer es el de Aya que dice así, era de noche, los rebeldes entraron y asesinaron a mi papá delante de mí, cuando su padre cayó delante de ella, Aya huyó, todo el mundo huía de la masacre, los rebeldes quemaron el pueblo, fue entonces cuando un hombre se ofreció a cuidar de ella, me cogió como su hija para ayudarme, un poco, un poco, como yo no tenía a nadie, pero además quería abusar de mí, comenzó a abusar de mí, Aya tenía 13 años cuando se quedó embarazada, el señor no solo la maltrataba, tampoco le daba de comer, seis meses después de haber nacido su hija, el señor se quedó con la bebé a un lactante y puso a Aya en la calle. Y si estos dos extractos del libro lo que nos muestran es que los orígenes, que las historias, que las causas, que las trayectorias de las mujeres que emigran, que cruzan las fronteras son diversos, pero ¿hay algún perfil, hay elementos comunes? Sí, bueno, una de las cosas que nosotras, bueno, podemos ver, ¿no?, y es importante resaltar, es que las mujeres que emigran, como dice Amanda, ¿no?, sus historias tanto de origen, ¿no?, como, bueno, además de contextos muy, muy diferentes, ¿no?, que también a veces tenemos como una mirada muy reduccionista, ¿no?, de lo que implica pues el continente africano, ¿no?, pero sabemos que son diversas por, bueno, pues por de dónde vienen, de su origen y también de cómo hacen sus trayectos, ¿no?, pero aún así sí que queríamos recoger, ¿no?, sabiendo que siempre crear un perfil o elementos comunes reduces la realidad, ¿no?, sí que a partir de todas las entrevistas que hicimos, bueno, pues si podíamos un poco como dibujar, ¿no?, un perfil o qué elementos podían atravesar comúnmente a estas mujeres, ¿no?, algo que atravesó toda la investigación y el trabajo de campo en Frontera Sur y en Marruecos fue que siempre nos iban señalando las organizaciones que el perfil de mujeres iba cambiando, ¿no?, y que tiene que ver mucho también con lo que estaba contando Amanda, ¿no?, o sea, cómo las políticas de esta organización de fronteras, ¿no?, y toda la represión que hay también hace, ¿no?, que al final, bueno, pues las mujeres tengan que buscar otras vías, avance, se queden, retrocedan, entonces nos decían, oh, pues si nos hacéis esta pregunta de cuál es el perfil hace tres meses, igual os hablamos, ¿no?, de que estábamos encontrándonos con mujeres sobre todo de otros países, ¿no?, o sea, algo que hemos visto es que el perfil de las mujeres que están en tránsito es cambiante, ¿no?, también es verdad que hay que señalar que el balance migratorio que hace la PDH en el 2019 es que sólo el 12,5 de las personas que cruzaron la frontera sur eran mujeres, ¿no?, digo también para que sepamos, cuando hablamos de las mujeres, ¿no?, de qué porcentaje estamos hablando. y sí que nos comentaban hay algo común en las entrevistas era que está incrementando el número de mujeres jóvenes de Guinea, Conabre, Costa de Marfil y Camerún, ¿no?, que luego cuando íbamos un poco indagando más qué está pasando ahora, ¿no?, en esos países de los que apenas tenemos noticias, ¿no?, en los medios de comunicación, bueno, pues vemos que, bueno, pues en muchos hay conflictos bélicos internos, ¿no?, que las situaciones son muy complejas. Nos hablaban además de que también son mujeres con, muchas de ellas con un alto nivel educativo, mujeres que también han estudiado en la universidad, que también rompen un poco con la imagen de estereotipo, ¿no?, que tenemos con las mujeres que llegan y también nos hablaban además de que está habiendo un aumento de mujeres marroquíes y argelinas que cruzan la frontera por motivos de género, ¿no?, algo que además ahora producto de, bueno, pues el coronavirus pues también está incrementándose. Otro dato también muy significativo es que hay un aumento de menores que llegan a península, ¿no?, es decir, casi un 30% del total de llegadas de menores en 2019 frente a, por ejemplo, el 12,26 en el 2018, o sea, en un año el incremento del porcentaje es muy significativo. Vale, cuando preguntamos por las causas, ¿no?, que ahí hemos visto un poco en el relato, por ejemplo, ¿no?, de Magui, ¿no?, por qué salen las mujeres, ¿no?, en el de Haya, ¿no? Ahí veíamos que hay causas estructurales, ¿no?, hay causas comunitarias familiares y causas también personales y que muchas veces estas causas además se van a entretejer, o sea, no es que solamente, ¿no?, sea una única causa, sino que las mujeres diríamos que a veces inician el proceso de salida por una causa pero luego además, luego después, ¿no?, diríamos que se pueden juntar otras, ¿no? veíamos, ¿no?, que muchas salían con esa idea de llegar a Europa para conseguir una mejora económica, ¿no?, podemos ver igual el caso de Magui, ¿no?, de poder estudiar, ¿no?, y de, bueno, tener, diríamos, un incremento económico y poder, diríamos, desarrollar su proyecto personal, mujeres que huyen de múltiples violencias en sus países, ¿no?, es decir, hablamos de conflictos bélicos, pero también hablamos de violencias en sus comunidades, hablamos también de violencias dentro de sus familias, ¿no?, y en este caso diríamos que el objetivo inmediato en general es salir del país, ¿no?, y no tanto llegar a Europa, ¿no?, bueno, ahí podemos ver también en el caso de Aya, ¿no?, el segundo relato que nos ha contado Amanda. Y luego, bueno, pues también veíamos cómo las mujeres huyen de violencia de género pues por parte de sus parejas, ¿no?, por la violencia sexual de familias cercanas, por ejemplo, la violencia y malos tratos por parte de familias de quedarse embarazadas antes de casarse, ¿no?, y haber sido abandonadas por sus parejas, o mujeres que son perseguidas por su identidad de género y orientación sexual, ¿no?, y que emprenden, diríamos, una huida, ¿no? Bueno, Amanda ya nos ha dibujado muy bien, ¿no?, bueno, el peligro, ¿no?, y cómo son rutas muy inseguras, ¿no?, pero, bueno, cuando hablamos de el caso de las mujeres, algo que a nosotros nos ha quedado muy claro es que las rutas son menos seguras y mucho más peligrosas que la de los hombres, ¿no?, es decir, mientras los hombres tienen más formas de cruzar la frontera sur, ¿no?, pues, por ejemplo, ¿no?, el salto, diríamos, de la valla, las mujeres están asignadas al mar, ¿no?, y eso vemos que, bueno, las colocan, ¿no?, en situaciones de una mayor vulnerabilidad, ¿no?, por lo que decía Amanda, ¿no?, tienen que estar muchas veces mucho más tiempo en el norte, ¿no?, para poder, diríamos, cruzar. Aquí, por ejemplo, tenemos el relato también de Marí, ¿no?, que ella, bueno, pues intentó, ¿no?, intentó saltar esa valla de ocho metros, ¿no?, y decía, él esperaba que yo saltase para ir detrás, pero nunca, nunca, lo intentamos muchas veces, pero nunca pude, era todo tan rápido, aunque en ese tiempo usábamos escaleras, yo nunca pude, ¿no?, y luego, bueno, pues si vemos qué vías están utilizando las mujeres ahora mismo, nos comentaban que una es terrestre, cruzando el puesto fronterizo escondidas en coche, ¿no?, que es una vía que se utiliza más por la frontera de Ceuta, ¿no?, pero sobre todo, diríamos que la vía mayoritaria es la marítima, ¿no?, atravesando el mar hacia las costas andaluzas, ¿no?, aunque diríamos que en el último año y cada vez seguro que estáis oyendo más noticias, está aumentando significativamente el número de llegadas a Canarias, ¿no? Algo que nos contaban es que desde finales del 2018 hay un aumento de llegadas por chafarinas, que, bueno, yo por lo menos no conocía, ¿no?, las islas chafarinas, ¿no?, que son unas pequeñas islas que están, ¿no?, bueno, diríamos cerca de Melilla, ¿no? Ahí están llegando muchas mujeres solas o con menores y, bueno, pues algunas de las entidades entrevistas señalaban, nos decían, ¿no?, que en ocasiones las personas que conducían la estudia que dejaban a estas mujeres cerca de las islas, ¿no?, las soltaban allí y volvían hacia Marruecos, ¿no?, aunque incluso muchas de ellas pues no sabían nadar, ¿no?, además ellas ya pensaban que estaban en territorio español, ¿no?, pero, bueno, cuando llegaban a Chafarinas las mujeres, es verdad, que no suelen ser devueltas a Marruecos, sino que son trasladadas, bueno, normalmente al centro, al CETI, ¿no?, al centro de estancia temporal de inmigrantes de Melilla, ¿no?, ellas piensan que ya están, diríamos, en costas, ¿no?, en costas españolas y, claro, se dan cuenta que todavía, ¿no?, que están, en realidad, son asignadas a Melilla. Vale, lo que decíamos, ¿no?, las rutas miniaturas son cambiantes y cada vez son más más difíciles, ¿no?, aún así, sí que lo estaban diciendo que eso hace que, por ejemplo, hay un aumento de llegadas de mujeres por avión a las principales ciudades de Marruecos, ¿no?, como Carrabat o Casablanca y aunque al principio puede parecer como más seguro, sí que es verdad que nos comentaban en las entrevistas las organizaciones que, claro, ir acumulando deuda pues también muchas veces puede tener peores consecuencias a medio o largo plazo, ¿no?, porque, claro, viajar en avión significa, bueno, pues encontrar una deuda muy grande, ¿no? Debido a las políticas de represión que ha contado Amanda, ¿no?, ese desplazamiento de las personas del norte al sur, las redes de tráfico también se han trasladado más al sur, ¿no?, entonces ahora se gestionan los viajes directamente, por ejemplo, desde ciudades de Casablanca, ¿no?, donde entonces eso hace que muchas veces pasen menos tiempo, ¿no?, en el norte, ¿no? Pero, sin embargo, en el caso de mujeres con menores a cargo, la estancia en Marruecos suele alargarse, suele convertirse en una sala de espera, ¿no?, y, bueno, pues ellas lo que hacen es suelen trasladar a las ciudades, ¿no?, empezar a estar ahí esperando más que en los bosques o en los campamentos, ¿no? Aquí, por ejemplo, traigo el relato, ¿no?, en el que vemos esa metáfora de la sala de espera, ¿no?, de Magui. Dice, Magui ha vuelto a pensar en cruzar el Mediterráneo en patera. En Marruecos ya no encuentra opciones y volver atrás sería incluso peor. En algún momento llegó a plantearse mandar a sus hijos con su madre para poder estar más móvil, ¿no?, pero luego lo descartó. Mejor con ella, aunque con niños sea más difícil llegar a Europa. Cuesta más dinero y, sobre todo, da más miedo. En Tánger hay distintas modalidades de paso que van desde organizarse, comprar juntos una patera y solo pagar a la policía que esté cerca del punto de partida, hasta recurrir a los traficantes más grandes, los que tienen buenos contactos. Estos pueden pedir 1.500 o 2.000 euros a una mujer con un niño, pero es entrepellé, es decir, pagas cuando llegas, ¿no?, una vez que has llegado a la península. La gente que se organiza por sí sola es con lampalampa, que son remos, ¿no?, cuando pagas más es con motor y eso te facilita. Bueno, la mía fue con motor y no me facilitó las cosas, ¿no?, y Marí se ríe, ¿no?, con su risa de superviviente, de mujer fuerte que intentó superar una valla de 6 metros de altura con su alegría de saltadora de obstáculos. Siguiendo con, bueno, siguiendo con Marí, ella y un momento también que dice en uno de los relatos, franqueadas las arenas, ninguna mujer está a salvo. Esta es una idea que ella dice, pero que repiten con distintas palabras y experiencias en las cinco historias y esto, bueno, pues nos da paso a poder hablar de qué estamos hablando, de qué violencias estamos hablando cuando decimos que ninguna mujer está a salvo. Sí, nosotras en la investigación hablamos, ¿no?, de que es un continuum de múltiples violencias, ¿no?, y que para entender el régimen de movilidad o no movilidad, ¿no?, en la frontera sur es preciso analizar cómo se articulan, diríamos, el régimen patriarcal, el régimen colonial, el régimen capitalista, ¿no?, y ahí es fundamental, ¿no?, por ejemplo, en el caso del régimen patriarcal, ¿no?, el papel que juega la violencia sexual hacia las mujeres como un principio a través del cual se permite o se bloquea la movilidad de las mujeres, ¿no? ¿Por qué hablamos de un continuum de múltiples violencias? Porque nos dábamos cuenta, ¿no?, y eso también en otras omigas activaciones que hemos hecho, es que las violencias, además, ¿no?, muchas de ellas, muchas mujeres, huyen, hemos dicho las causas, ¿no?, huyen de violencias durante el tránsito, ¿no?, también sufren múltiples violencias y, además, cuando llegan aquí a península, ¿no?, no acaban, ¿no?, ahí continúan, diríamos, las violencias, ¿no? Lo que hemos hecho en la investigación es como un poco diseccionar, ¿no?, o desplegar esos diferentes niveles de violencia a las que se ven expuestas las mujeres, no porque sean excluyentes entre sí, todo lo contrario, porque muchas veces vemos como se van entrecruzando, pero nos parecía que poder un poco hablar y poner nombre a cada una de esas violencias, ¿no?, algo que hemos aprendido mucho de los feminismos, ¿no?, lo que no se nombra no existe, ¿no?, ponerle nombre nos permitía comprender más las características específicas, ¿no?, y las situaciones concretas que vivían las mujeres. Entonces, por un lado, hablamos de la violencia sexual, ¿no?, en donde los cuerpos de las mujeres es utilizado como parte de la estrategia migratoria, ¿no?, es decir, ser mujer en la frontera trasciende el poder económico y esta es una, también creo que, de las ideas fuerza de la investigación, ¿no?, en la frontera sur, cuando una persona tiene mucho dinero, por lo general, es verdad que pasará rápido y sufrirá menos violencia, pero siendo mujer esto no funciona, porque en la frontera, aun teniendo dinero, va a tener que pasar dispositivos que están íntegramente controlados por hombres, bien sean los que te llevan al bosque, el chairman, que es como el que te conduce y que te lleva de un lugar a otro, el que dirige los campamentos, los hombres que te llevan a las pateras, los agentes barroquís, la policía española, ¿no?, es decir, de un lado al otro de esta cadena de personas que controlan el paso, todos son hombres, ¿no?, y aunque tengas dinero, hay siempre chantaje sexual. Esto nos lo decía muy claramente Elsa Tisler, una investigadora que ha hecho, bueno, su tesis se ha hecho sobre frontera sur y a la que os recomendamos mucho leer, ¿no?, para nosotros ha sido yo creo que clave en esta investigación. Ahí, por ejemplo, pues podemos tener el relato de Magui, ¿no?, de cómo habla ella de su tránsito y de su paso por la frontera. Dice, uno de los lugares, el más peligroso, según cuenta la mayoría de las mujeres y también muchos hombres, es el cruce, por ejemplo, de Níger a Argelia, ¿no? Ahí una mujer no puede pasar sin violencia. Ahí, en demasiadas ocasiones, los pasadores abandonan a grupos enteros en medio del desierto. A veces también les roban, a veces. A ellas les violan. Esto, además, este hecho que, ¿no?, la violencia sexual contra las mujeres como una herramienta, ¿no?, sistemática, ¿no?, en el cruce de las fronteras, lo que veíamos y que hace es que las mujeres tienden a normalizar la violencia sexual y esta normalización, ¿no?, y además desde una mirada también psicosocial, claramente es una estrategia de supervivencia, ¿no? En el caso de Joy lo vemos muy claramente. Dice, una semana permanecieron en ese lugar cuyo nombre ha olvidado, callados, en silencio. Mejor no hablar, no protestar. Por las noches los jefes seleccionaban a algunas mujeres, a Joy no, y en esos momentos se alegraba de estar demasiado fea, demasiado sucia y con malos pelos, un cabello muy corto y sin trenzar, sin pendientes, con la piel seca y cuarteada, ¿no? Entonces vemos, bueno, la historia de Joy, bueno, es impresionante, Os dejamos ahí algunos solamente parafitos porque creo que, a ver si alguna no entra ganas de leerla más, ¿no? Pero, ¿cómo cuenta ella, de una manera de cómo la violencia es normalizada, ¿no? Y cómo las mujeres, que esto es también muy interesante, van buscando estrategias y resistencias dentro de esa situación de violencia para, diríamos, sortear la violencia sexual. Vale, entonces cuando hablamos de quiénes son esos perpetradores, ¿no? Bueno, pues por un lado vemos cómo están, bueno, pues sus propios pares, ¿no? Pero también en los campamentos, ¿no? En las ciudades grandes vemos a hombres de otras comunidades, ¿no? Y luego, en gran medida, ¿no? Los cuerpos policiales y de seguridad, ¿no? Tanto en Marrocos como en el Estado español, ¿no? Y además ocurre también en las redadas de los campamentos y los bosques, ¿no? Que la policía ahí, diríamos que, viola a las mujeres y esto nos contaban que es muy difícil de comprobar y denunciar, ¿no? Porque, bueno, pues nadie les cree, ¿no? No tienen acceso a la mera por una denuncia, etcétera, ¿no? Dice Joy, alguna noche a Joy la llamaron para que se acostara con alguno de los jefes, pero ella tenía una estrategia, ser la mujer mala suerte. Llorando, les explicaba que ella no podía dormir con nadie, que se quedaba embarazada con mucha facilidad. La prueba que a su edad ya tenía cuatro hijos, nadie quería ir con la mujer mala suerte, ¿no? Ahí vemos un poco lo que acabo de comentar, ¿no? Es decir, las estrategias que hacen las mujeres, ¿no? Que ponen en marcha. Vale, luego también hemos desarrollado y le hemos puesto el nombre a la violencia contra la libertad reproductiva y esta creo que es importante porque muchas veces como que la pasamos por alto, ¿no? Es decir, no existe una sexualidad libre, ¿no? La sexualidad de las mujeres es controlada permanentemente por otros, ¿no? Por ejemplo, al acercarse al momento del cruce, las propias redes dan instrucciones a las mujeres de si es mejor que se queden embarazadas o no, ¿no? Dependiendo siempre del interés que hay conlleve para las propias redes, ¿no? Luego, aquí la libertad diríamos reproductiva y sexual de las mujeres se ve muy mermada. ¿De qué hablamos cuando hablamos de violencia contra la libertad reproductiva? En primer lugar, en primer lugar, hablamos de abortos inseguros. Es verdad que en Marruecos el aborto está permitido solo cuando la interrupción del embarazo es necesaria para preservar la salud física o mental de la mujer, ¿no? Siempre que además se cuente con la autorización del cónyuge o con la autoridad médica local, ¿no? Esto tiene consecuencias en las mujeres, ¿no? Y esto hace que tengan y utilicen vías alternativas muy inseguras para abortar, ¿no? Suelen utilizar fármacos, ciclotec, que además en dosis incorrectas o en estados gestacionales muy avanzados pues acarrean abortos muy dolorosos que pueden poner en peligro la salud de las mujeres. Muchas mujeres no quieren quedarse embarazadas durante el tránsito porque esto les dificulta el proceso mediatorio, ¿no? Esto nos decían algunas organizaciones, ¿no? En primer lugar, porque tienen que llegar a Europa, ese es su proyecto, ¿no? Y en segundo lugar, porque no hay nadie más que les ayude y en tercer lugar, porque ningún otro hombre las va a aceptar, ¿no? Es decir, la carga, ¿no? Que va a suponer para ellas, ¿no? En ese sentido, Contar con hijos, ¿no? Vale, en segundo lugar, hablamos de la dificultad de acceso a la salud reproductiva por los prejuicios raciales y el control de embarazos, ¿no? Oficialmente, el acceso a la salud primaria es gratuito en Marruecos para todas las mujeres, sin embargo, bueno, pues nosotros podemos ver cómo las mujeres tienen muchos obstáculos y que a pesar de la gratuidad existen prejuicios para atender a las personas migrantes negras, ¿no? Bueno, pues sí que es verdad que las consultas son gratuitas, pero luego los medicamentos y las pruebas médicas sí se pagan, dependiendo además de la ciudad o del pueblo donde se encuentren, ¿no? Pues muchas veces no hay maternidad en los centros de la UCI, tienen que desplazarse de las ciudades que no siempre están cerca. Bueno, las mujeres se encontraban con bastantes dificultades. Otro de los obstáculos que nos marcaban era la dificultad que tienen las mujeres para inscribir a sus hijos e hijas. Esto es algo muy importante, ¿no? Porque luego cuando llegan aquí y ya decimos, me acuerdo que nos comentaba aquí alguien ese de Chile, ¿no? Nos están llegando niños y niñas que no tienen nada, no hay ningún lugar donde estén registrados, no tienen pasaporte. Bueno, pues ahí pudimos ver en Marruecos, ¿no? En cómo las dificultades que tienen las mujeres para el registro y certificado del nacimiento cuando sus hijos e hijas nacen en hospitales marroquís. Claro, ¿esto qué pasa? Que cuando tiene consecuencias inmediatas, cuando llegan a la península y no pueden demostrar que su filiación, pues sabemos lo que puede pasar, ¿no? Y de hecho lo que pasa, ¿no? Nos comentaban, ¿no? Muchas mujeres como no cuentan con dinero, pues salen del hospital después de tener el bebé sin el acta de nacimiento, luego además no pueden inscribirles y esto retrasa y al final pueden pasar daño sin que tengan el registro, ¿no? Vale, en tercer lugar, hablamos del embarazo como estrategia o no de cruce, lo que decíamos, ¿no? El embarazo puede ser tanto una estrategia en tránsito como en el momento de cruce hacia la península, ¿no? O también en destino. Por ejemplo, al estar embarazados pueden dejar de sufrir otras violaciones como la violencia sexual o física, esto es algo que también nos comentaban muchas mujeres en los cruces, ¿no? Cuando están embarazadas hay un cambio de mirada hacia ellas, ¿no? Nos aseguraban. En ese sentido, hay mujeres que se ven obligadas a utilizar estratégicamente su cuerpo embarazado, ¿no? Algunas intentan quedar embarazadas o son animadas, ¿no? De una manera más o menos coaccionada para tener mayores posibilidades de viajar, ¿no? A la hora de cruzar por mar a la península, las personas migrantes saben que además que si hay una mujer embarazada o con niños y niñas muy pequeñitos, pues el aumento marítimo llegará antes, ¿no? Entonces, dejan entrar en la Zodiacopatera mujeres embarazadas o con menores pequeños para tener las posibilidades de alcanzar la península. Sin embargo, si son bebés con pocos meses de haber nacido, pues no les dejan subir porque pueden hacer mucho ruido y desestabilizar, ¿no? Entonces, esto implica que las mujeres deben esperar al menos un año, aunque nos encontramos con mujeres que llevan más tiempo, ¿no? en las zonas fronterizas como tan generador para poder pasar, ¿no? Por lo tanto, es una estrategia como vemos muy limitada, ¿no? Que no siempre funciona como estrategia. Y luego, el tema de la menstruación, ¿no? Como un obstáculo para cruzar en patera, ¿no? Es decir, tener la rena durante el cruce de la península en la patera está prohibido. Es un tema además de superstición, nos comentaban, ¿no? Pero también de pragmatismo. Se dice que la menstruación lleva mala suerte y que puede atraer a los tiburones, ¿no? Esto acarrea un control íntegro por supuesto del cuerpo de las mujeres, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen las mujeres? Pues antes de subir a la patera, muchas de ellas además toman muchas píldoras anticonceptivas para que no tengan las reglas o nos comentaban, ¿no? Que antes de subir a la patera el líder pide que una mujer pase la mano por la brana a las mujeres para verificar que no tienen la regla, ¿no? Entonces, bueno, pues eso también es violencia, ¿no? Y siempre y bueno, no, perdona que te corte, pero digo, igual podríamos pasar a la parte de la violencia económica, lo digo sobre todo porque se nos va un poco el tiempo. Sí, perfecto. Perdóname, No, no, necesitamos moderadoras, así que, no, estaba ahí también mirando de reojillo. Sí, luego, bueno, pues también desrandando las violencias, ¿no? pues también hemos identificado la violencia económica, ¿no? Y lo que hemos visto ahí es que las mujeres no tienen control y manejo sobre el dinero que ganan. En muchas ocasiones tienen que hacer ese dinero a las redes, ¿no? Que son las que lo gestionan y lo que vemos además es que ahí no hay ningún tipo de falta, o sea, de oportunidades laborales, ¿no? Mientras tienen que estar esperando, por ejemplo, en Marruecos y en caso de que tengan la oportunidad de una precarización de las condiciones laborales sin acceso a trabajos hiperfeminizados, muchas de ellas trabajan como internas en, bueno, pues en razones de sin esclavitud, ¿no? Por ejemplo, tenemos el caso de Amina, ¿no? Ella nos contaba, ¿no? Cuando llegó Amina hasta Marruecos, un país del que no había oído hablar antes y del que desconocía su ubicación geográfica, se alejó en casa de una conocida durante tres días, ¿no? El tiempo que tardó esa familia en conseguirle un trabajo como niñera con una mujer marroquí de Casablanca a Tánger a casa de una desconocida a que esa familia había contactado en una plaza. En su nuevo destino, Amina al principio estaba contenta. Ganaba 1.500 dirhams, unos 150 euros, unos 100 menos que el salario mínimo legal. Tenía comida y tenía casa. A cambio de cuidar a un bebé, esas eran las condiciones pactadas. La señora solo cumplió un mes con su parte de trato. Al principio era buena conmigo, me pagó lo acordado. Luego tal vez se enteró de mi situación, supo que no tenía nadie y bueno, a partir del segundo mes a la tarea de niñera pues se sumaron la limpieza, la comida, las compras. Además, Amina dejó de cobrar. Reclamó su dinero y la señora le contestó que ella ya sabía que tenía que pagarle, que dormía y comía en su casa y que iba a dárselo. Lo hizo, pero un mes más tarde. Además, la despidió. Estaba harta de ella y de insusolencia. Y luego, otra de las estrategias que utilizan las mujeres y sobre todo la mendicidad. En el relato de Magui lo podemos ver, sobre todo en las ciudades grandes y en las capitales. En la capital del Rabat, la forma de subsistencia, la única posible es la mendicidad, el hacer salam. La zakat, la limosna, es el tercero de los cinco pilares del Islam. Aguantaron casi un año y medio hasta que un amigo les contó que Tetuán estaba mejor, que ahí si pedías, la caridad era más generosa y que la ciudad además no era tan cara. Y bueno, un poco ahora para no alargarme más, sí que voy a hacer muy resumido algo que también ha comentado Amanda, que es el tema de la trata con fines de violación sexual. Una de lo que veíamos es que, bueno, en los últimos tres años, diríamos que las mujeres provenientes principalmente de Costa de Marfil, de Guinea Conacre y de Camerún estaban encontrándose que eran posibles víctimas de trata. Así como antes, sobre todo, el perfil eran mujeres nigerianas, diríamos que ahora estaba cambiando. Y es cambiante porque además estas mujeres, esto es lo diferente, suelen realizar la salida de sus países con recursos propios. Es decir, la captación no es en origen, fijaros, la captación es durante el tránsito. Luego también podemos ligar por qué las mujeres no pueden venir por tránsitos seguros. Luego esto cambia mucho la dinámica de la trata porque lo que decíamos, ya no vienen desde su origen. Entonces, claro, es, muchas veces diríamos, en el tránsito o a veces también en la llegada. Una de las cosas que veíamos es que encontramos discursos excluyentes y polarizados. Por un lado, las organizaciones que hablaban de la existencia de redes pero que reconocen cómo se reactiviza a las mujeres dando por sentado que todas son víctimas de trata y del peligro que puede tener esto. Y por otro lado, un discurso muy extendido de que efectivamente todas las mujeres negras de África que cruzan la frontera sur pues hoy son víctimas de trata con fin de explotación sexual. Lo que veíamos es que este discurso homogeneiza a veces todos los perfiles y evidencias de las mujeres que cruzan este espacio fronterizo y sobre todo que acaba produciendo como dos figuras muy racistas y sexistas. Como en este caso la mujer subsahariana víctima de trata y contra la imagen del hombre traficante subsahariano. Y esto, bueno, pues creemos que hay que tener cuidado con estos discursos porque en los últimos años esta vinculación de la trata con la migración irregular como decía Amanda está sirviendo para criminalizar los movimientos migratorios. Y creo que por aquí yo lo voy a dejar y me gustaría preguntarle a Bea bueno, que ante todo este panorama que estamos aquí contando bueno, pues qué está ocurriendo, ¿no? ¿Cómo se está atendiendo a las mujeres? ¿Qué protección se les está dando? ¿Cómo se está actuando en las llegadas a costas y en Ceuta y Melilla? Vale, igual antes es que la gente está bastante activa mandando preguntas y reflexiones. Bueno, sí que voy a traer como algunas de las preguntas que nos están haciendo. Bueno, por un lado que hemos hablado sobre los beneficios de las empresas y los gobiernos nos preguntan qué ganan con todo esto. Así y bueno, yo creo que esto es muy difícil de responder. Obviamente hay un beneficio económico para en ese informe por causa yo no sé cuántas empresas pero ahora de varias y hay un beneficio económico hay una industria del control migratorio de la que se están beneficiando numerosas empresas y bueno y los gobiernos al final en mantener esta Europa fortaleza que marca quiénes somos las ciudadanas de primera y los ciudadanos de segunda que entran en situación de irregularidad y bueno para ser un posible beneficio para el capital es que no sé si de hecho además esas personas que llegan y que muchas veces acaban en situaciones de irregularidad son esas mismas personas que están en el caso de las mujeres trabajando en el servicio doméstico o en el caso de las mujeres y los hombres trabajando en los campos de bueno los campos de Huelva de Almería son los dos que se me vienen a la cabeza pero vamos de otros muchos lugares son las personas temporeras que están recogiendo las cosechas que nos están permitiendo alimentarnos y que están en condiciones de absoluta explotación debido a su situación de irregularidad administrativa sí luego hay una compañera que bueno que nos felicita y bueno y que plantea que es muy difícil ponerse en la piel de las mujeres de las que estamos hablando y bueno ella plantea que bueno pareciera que no queremos oírles o que nos hemos acostumbrado tanto a escuchar estos relatos que ya no estamos sensibilizadas con ello y ella comparte esa reflexión que como al final de escuchar tanto acabamos distanciándonos sí que para nosotras en Cear Euskadi sí que tenemos una mirada que ha habido una lectura muy o sea que la mirada sobre la frontera sur ha sido muy masculinizada porque al final esas imágenes que trasladan los medios de los saltos y demás son bueno ya lo sabemos las mujeres no saltan la valla entran vía patera entonces bueno sí que en los últimos años gracias al trabajo que han hecho muchas feministas muchos colectivos feministas y distintas organizaciones de derechos humanos o activistas como Elena por fin podemos hablar de este camino pero que yo creo que hace pocos años tampoco se hablaba de manera tan abierta y no conocíamos tanto esas esas historias luego nos pregunta sobre el porcentaje de entradas bueno claro la persona pregunta el porcentaje de mujeres que emigran en relación con los hombres pero bueno Itzi lo que ha dado es el dato de entradas a través de frontera sur que obviamente al estado español la mayor parte de las entradas son vía aeropuerto y en el caso de frontera sur es verdad que ha disminuido yo no sé si el año pasado fueron 12% de mujeres de total eran 12% el año anterior habían sido en torno a 17% yo creo claro eso también depende de quienes sean las personas que están cruzando en los dos últimos años ha habido un incremento que lo mencionaba también Itzi de menores por ejemplo muchos de ellos son procedentes tanto de Marruecos como de Argelia dos países en los que en concreto en la zona del RIF en Marruecos y en toda Argelia ha habido un incremento por un lado de la protesta y por otro lado de la represión por lo cual ha habido muchísima gente jovencita sobre todo chicos que han salido claro eso hace que disminuya igual el porcentaje los flujos van cambiando y bueno nos pregunta también otra persona que bueno que nos dice que lo que estamos contando es terrible pero que está pasando con las personas LGTB en ese espacio fronterizo sí que mencionar que nosotros cuando establecimos el diseño de la investigación teníamos mucha claridad de que queríamos bueno por una serie de bueno también porque como organización nos interesaba saber qué estaba pasando con las mujeres negras que cruzaban ese espacio fronterizo pero sí que cuando viajamos pues nos dimos cuenta que había otra serie de gente que no eran el foco de nuestra investigación ¿no? y que también están viviendo como violencias específicas ¿no? y en el caso de las personas LGTB es bueno uno de esos colectivos ¿no? en el informe por ejemplo sí que hablamos en algún momento de su situación en el CETI bueno tuvimos la suerte también de estar cuando estuvimos en el CETI con un grupo de hombres marroquíes gays como bueno que nos contaron un poco ¿no? como la homofobia que se vivía adentro pero también la homofobia que vivía afuera en Melilla ¿no? y bueno y sí que igual sí que hay colectivos LGTB en ambas ciudades autónomas que están haciendo trabajo interesante ¿no? a mí se me ocurre en Lega en Melilla en Ceuta no recuerdo ¿no? pero que igual es una referencia y bueno y preguntan ahora por el COVID de cómo está de cómo está ahora el tema yo la verdad que no me he actualizado demasiado al respecto sé que por ejemplo el CETI bueno por lo menos el de Melilla está en una situación de sobreocupación siempre está en situación o sea siempre está sobreocupado pero ahora es bestial yo creo que en verano si las plazas son 782 eran en torno a 1400 personas las que estaban viviendo con una pandemia como la que teníamos como la que tenemos encima ¿no? y bueno sí que nos preguntan por organizaciones de referencia yo bueno esto es igual también por amores así creo que una de las organizaciones que está haciendo un trabajo interesante con respecto al análisis de lo que ocurre en Frontera Sur es la APDHA que todos los años saca un balance migratorio que contiene los datos y contiene también un análisis sobre las políticas que se están implementando y yo creo que bueno mirarla sí se me ocurre la APDHA pero no sé si se os ocurre alguna otra organización que pueda dar información al respecto y bueno y las redes sociales la verdad que si sigues a gente que está cubriendo Frontera Sur es fácil enterarte de lo que pasa en esos espacios ¿no? ahí en Melilla está Prodeín también con Palazón que también informa de manera habitual sobre lo que ocurre ¿no? pues no sé hay bastante información no sé si queréis aportar algo a las preguntas que las he contestado yo todas nos han felicitado solo un segundo por decir en el CETI de Melilla sí que ha habido casos de personas que se han contagiado de la COVID y bueno pues ha sido bastante lamentable la actuación por parte del gobierno durante mucho tiempo han pedido que tanto las personas que están en los CETI como las organizaciones han pedido que sean trasladadas a península esos traslados no se han producido y por último hubo unas hubo bueno pues algunas revueltas no sé cómo denominarlo pero bueno algunas protestas por la situación que estaba viviendo dentro del CETI con además las consecuencias que puede tener esto de incremento del racismo y de la xenofobia en Melilla ¿no? porque al final se acaba diciendo ¿no? y se acaba convirtiendo el CETI en un foco de enfermedad y esto bueno pues aumenta la ya gran o sea el importante racismo que existe en las ciudades de Melilla bueno yo voy a leer una parte bueno y si me ha hecho la pregunta de qué está pasando en las costas qué está pasando en Melilla y en Ceuta creo que es muy complejo explicar ahora porque vamos como un poco mal de tiempo y sí que nos gustaría trasladar algunas reflexiones que hemos ido teniendo en colectivo ¿no? las cuatro personas que hemos estado en todo el proceso de investigación entonces bueno voy a leer un fragmento del texto de Yanel y y os animo a que a que cuando podáis acceder al al informe pues veáis qué es lo que está ocurriendo ¿no? en las costas es un es es un tema muy complejo porque porque bueno al final lo que ya lo ha dicho Amanda antes ¿no? en torno a la frontera sur hay muchísima opacidad informativa nosotras cuando hicimos el proceso de entrevistas también bueno sentíamos ¿no? que en función de a quién preguntábamos la lectura de lo que pasaba era una u otra ¿no? y y en ciudades ¿no? como Ceuta y Melilla que son también como socialmente tan tan complejas ¿no? y con dos bombas de relojería que son los dos los dos CETIS ahí ¿no? es muy complejo estoy bien a decir complejo pero es que es lo único que es es muy complejo obtener una información fiable objetiva ¿no? con respecto a a lo que ocurre ¿no? lo que sí que igual ¿no? plantear que en la frontera sur están dando violaciones de de los derechos que asisten a las personas migrantes y refugiadas de manera sistemática desde hace muchos años que las organizaciones de derechos humanos y los colectivos antirracistas los venimos denunciando ¿no? o sea no podemos hablar de frontera sur sin hablar de las devoluciones en caliente una de las llamadas devoluciones en caliente que bueno que violan totalmente el principio de no devolución también en en 2018 se puso en marcha ¿no? ese acuerdo de readmisión entre entre España y Marruecos de 1992 por el que se devolvió a 166 personas en en la valla de Ceuta y a 55 en Melilla ¿no? también tenemos que hablar cuando hablamos de frontera sur de la imposibilidad que están teniendo las personas negras de poder solicitar protección internacional en los puestos fronterizos o sea las personas negras no llegan a esa oficina donde pueden solicitar protección y bueno también cómo se está limitando en el caso de las personas subsaharianas no es tanto últimamente pero sí se ha venido haciendo cómo se está limitando la libertad de movimiento cuando las personas solicitantes de protección en Ceuta y Melilla dejándolas en el CETI hasta la resolución de esto con la gente marroquí y gente argelina sí que bueno también plantear como que hay mucha arbitrariedad en función de dónde llega la persona a qué puerto llega la atención es una otra o hay asistencia letrada individualizada que en muy pocas ocasiones o hay una asistencia letrada en colectivo que los CETI en espacios que están sobreocupados de esa forma tan bestia cuando nosotros hicimos yo creo que estaban en torno a mil personas en un sitio que hay plazas para 782 había una sobreocupación clara pero obviamente no es la que hay ahora entonces la pregunta de si un sitio así con tanta gente con historias tan brutales detrás perfiles tan diversos puede ser un lugar seguro para las mujeres y bueno también a mí una cosa que nos planteaban las organizaciones es que Ceuta y Melilla es un espacio de espera para las mujeres un espacio de espera en mucha incertidumbre porque ellas llegan y no saben cuándo van a salir porque aparte de la falta de claridad con respecto a los criterios que se establecen para los cruces a península que eso nos lo denunciaron todas las organizaciones a las que entrevistamos ellas no saben saben cuándo salen tres días antes como mucho entonces bueno sí que las organizaciones planteaban que en el momento de llegada era más o menos fácil poder trabajar con las mujeres desde una perspectiva del acompañamiento bueno también con las dificultades que tienen de llegar a un sitio así y encontrarte una trabajadora social que te pregunta cuál es tu historia pero sí que conforme pasan las organizaciones coinciden que conforme pasan los meses en el FETI como que eso está teniendo un impacto emocional brutal en las mujeres y hablaban de muchísima somatización de mujeres con mucho dolor de cabeza y demás bueno y que no participaban cada vez participaban menos en las actividades ¿no? y luego obviamente en las llegadas a costas pues bueno también como si cuando una persona llega a costas está una condición de detención también que posibilidades ¿no? de una atención más integral después del shock que entiendo que para las personas que bueno eso que tienen para las personas el viaje ¿no? el llegar la patera pues entrar en condiciones de atención pues tampoco es algo no sé lo más ideal para poder hacer una atención ¿no? integral ¿no? o una atención que responda a las necesidades que al menos tienen esas mujeres y en relación es que hay una pregunta que es en relación a las solicitudes y al acceso a la protección internacional es verdad que que el perfil bueno que aunque hay muchas mujeres subsaharianas que pueden tener un perfil de posibles solicitantes de protección internacional son son pocas las que lo solicitan en costas y que las que lo solicitan en en el CETI son bastante pocas en general en Melilla cuando nosotros hicimos la entrevista las solicitudes que había de mujeres subsaharianas eran mujeres que la mayoría huían de un matrimonio forzado y de mutilación genital femenina pero bueno sí que es un hay varios componentes que dificultan ¿no? que las que las mujeres soliciten protección ¿no? desde el desconocimiento de la de la figura de lo que es el asilo hasta que bueno posiblemente ellas no entienden que lo que han vivido sea una posible persecución por motivos de género ¿no? desde esa perspectiva de la normalización de la violencia y bueno y otra serie de componentes que limitan ¿no? sí que igual por ir terminando porque bueno sí que he sido como muy rápida pero este es un tema como como muy complejo y igual sí que animaros a que cuando tengáis el informe leáis leáis esos apartados con calma ¿no? y sí que queríamos aprovechar como el espacio de hoy para poder trasladar algunas de las reflexiones que hemos ido ahí teniendo en nuestro equipo de investigación en los últimos meses bueno la primera de todas es que es que tenemos que posicionar ¿no? cuando hablamos de frontera sur y cuando hablamos de los caminos llenos de violencia que enfrentan las mujeres tenemos que posicionar en el centro del análisis la política migratoria es lo que nosotras hemos pretendido hacer y es desde donde hemos hecho también la la investigación porque bueno al final si tenemos una mirada como micro de lo que está pasando en el camino ¿no? podemos contribuir ¿no? a reforzar esa narrativa de la que hablaba antes Sitchi ¿no? de poner ¿no? el foco en la mujer que sufre violencia como la víctima y el hombre negro que es el perpetrador de violencia y si no tenemos en cuenta el contexto macro de donde eso ocurre y como ese contexto macro esa política de militarización y externalización de las fronteras está haciendo que cada vez los tránsitos de las mujeres no puedan ser autónomos y que cada vez los tránsitos son más peligrosos y o buscas medidas de seguridad o no vas a hacer no vas a poder culminar tu proyecto migratorio pues estaremos poniendo el foco donde donde no debemos ¿no? nosotras apostamos por poner el foco en quienes son los responsables del mantenimiento de esta política de militarización y externalización fronteriza que son los gobiernos de la Unión Europea y obviamente el gobierno español y en Marruecos también como como el gran aliado en esta en esta política ¿no? fronteriza y sí que también como nos parecía importante que que tenemos que tener mayor claridad sobre lo que está ocurriendo en en la frontera sur para poder mejorar nuestro nuestro quehacer en nuestro caso todo el trabajo de de incidencia ¿no? o sea sí que en el proceso hemos notado como eso falta de claridad con respecto a las prácticas que se estaban dando también cierta arbitrariedad respecto a que protocolos se seguían pero no sólo que hay falta de claridad sino también hay visiones como distintas ¿no? visiones distintas que yo también entiendo que que bueno que al final cada organización depende de dónde esté depende de quiénes la conformemos vamos a mirar de una manera u otra eso que está pasando ¿no? y y bueno y yo creo que en las entrevistas que hicimos que fueron maravillosas todas pero sí que en algunas se veían ciertos sesgos o ciertos prejuicios ¿no? a la hora de analizar esos esos caminos de las mujeres posiblemente nosotras no sí posiblemente no nosotras también tendremos nuestro sesgo y nuestro prejuicio ¿no? y nuestro sobre cómo miramos a a estas mujeres ¿no? y yo creo que ahí las organizaciones tenemos un trabajo importante que hacer ¿no? desde dónde miramos ¿no? y desde dónde narramos a a las otras ¿no? también bueno sí que nos parecía como interesante plantear este difícil equilibrio que existe entre la denuncia y la atención ¿no? cuando hicimos las entrevistas en Marruecos muchas muchas la mayor parte de las organizaciones no no querían bueno no querían que no podían hacer mucho trabajo de incidencia y de denuncia porque sabían que eso podía tener consecuencias ¿no? en su posibilidad de trabajar allí y y bueno también es algo que bueno no sé yo creo que no es casualidad ¿no? que hemos entrevistado a 40 organizaciones y hay muchas que no han querido ser nombradas en el en el informe ¿no? y no solo de Marruecos también de Ceuta y Melilla ¿no? y entonces bueno eso sí que dice mucho de bueno de cómo mantenemos las organizaciones que estamos acompañando ¿no? y que nuestro trabajo prioritario o principal bueno es el acompañamiento ¿no? a las personas migrantes y refugiadas bueno obviamente apostamos por denunciar ¿no? y poder hacer trabajos de incidencia ¿no? pero sí que es un tema complejo ¿no? y que y bueno y que merece una una reflexión ¿no? y en la línea que planteaba Ichi sobre lo que está ocurriendo con la trata con fines de explotación sexual ¿no? y esa visión polarizada ¿no? que nos hemos encontrado también sobre el fenómeno bueno nosotras sí que creemos que hay que tener un debate tranquilo sosegado ¿no? sobre el fenómeno de la trata ¿no? claro la trata es una vulneración muy grave de los derechos humanos es una vulneración de los derechos sexuales pero también de otro tipo de derechos como el derecho a la vida el derecho a la seguridad a la integridad física etcétera ¿no? y sí que es un fenómeno que ocurre que ocurre en los espacios fronterizos lo que pasa que a nosotras sí que nos asusta un poco este bueno este unir ¿no? decir que todo es trata ¿no? mientras se están confundiendo conceptos como el tráfico y la trata mientras se habla de prostitución y trata como si fuera todo un mismo fenómeno y sabemos que esto no es fácil porque no está siendo fácil en el movimiento feminista tampoco va a ser fácil ¿no? entre los colectivos que estamos trabajando en este espacio fronterizo pero bueno como decía Ichi esta mirada para nosotras esta mirada de todo es trata no aporta solo simplifica y bueno y homogeneiza en un mismo perfil todo ¿no? y dejando igual no estamos prestando atención a otras violencias que están enfrentando las mujeres en el tránsito y también tenemos que tener muchísimo cuidado con cómo este discurso de todo es trata y cuánta trata hay en frontera sur se está sirviendo ¿no? para legitimar la política de cierre fronterizo ¿no? y la política también de criminalización de la población migrante ¿no? es un temor no sabemos pero bueno creemos que hay que hacerlo ¿no? y luego y luego también nos genera como algunas dudas el hecho ¿no? de que pongamos que cada vez que hablemos de trata hablemos de la trata con fines de explotación sexual y o casualmente nos olvidemos de otro tipo de tratas como la trata con fines de explotación laboral ¿no? muchas de ellas que está en sectores como la agricultura o el servicio doméstico en nuestro no solo en Andalucía en los campos de Andalucía sino también igual en las casas de de derecho pues pues bueno ¿por qué no? porque de repente nos 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 impacta y nos interpela tanto la trata con fines de explotación sexual pero no la trata con fines de explotación laboral y teniendo en cuenta además que si si planteáramos todo es trata y existiera un sistema de protección para las víctimas de trata que fuera un sistema de protección maravilloso que ellas vieran que se vieran reparadas y demás pues bueno pues igual no tendríamos tanto problemas pero no es el caso ¿no? el sistema en el informe igual no hemos podido hablarlo aquí demasiado en el informe bueno vienen recogidas todas las deficiencias que tiene el sistema de protección a las a las víctimas de trata entonces bueno pues pues ahí ahí lo dejamos y luego por último sí que sí que bueno sí que es importante ¿no? reflexionar sobre nosotras que construimos ¿no? una investigación como esta y bueno y en general ¿no? las organizaciones que estamos investigando y hablando ¿no? sobre estos tránsitos violentos que enfrentan las mujeres tener un poco de cuidado de no aportar a esa narrativa que habla de las mujeres negras como mujeres víctimas mujeres pasivas que no toman ningún tipo de decisión en su proceso migratorio ¿no? porque eso no es así ¿no? o sea las mujeres tienen agencia desarrollan un proyecto migratorio y ponen en marcha un montón de estrategias que no son solo individuales sino también colectivas para bueno para hacer para hacer bosa vamos así y y demás yo igual tengo aquí dos preguntas perdonad es que esto de hablar y hacer de moderador es muy loco vale aquí hay una pregunta que igual también nosotras no queríamos como terminar sin o sea sin hablar un poco del que podemos hacer pues hay una pregunta que nos dice ¿no? ¿qué está haciendo el movimiento feminista europeo con todo esto y el vasco? ¿por qué se están gastando tantas energías en debates infructuosos y no hay una campaña unitaria contra lo que está pasando? es increíble gracias por todo y bueno nos agradecen el haber aclarado también el tema de trata entonces It's igual porque sí que igual por terminar nosotras queríamos plantear ¿qué podemos hacer? y como esta habla del movimiento feminista vasco igual te la lanza a ti y luego Amanda me cuenta también sí también gracias por la pregunta me parece muy oportuna y muy importante bueno pues que podemos hacer muchas cosas pero igual a ir pensando ¿qué estamos haciendo desde el y lo que podemos hacer también desde desde el movimiento feminista en el caso nuestro por ejemplo para contar de la marcha mundial de mujeres de Euskadería la plataforma que quizás muchas ya conocéis es una plataforma que aglutina a diversas bueno pues diferentes grupos feministas autónomos colectivos de mujeres sindicatos organizaciones no gubernamentales bueno pues justamente este año 2020 se ha chafado un poco con el tema del coronavirus pero es la quinta acción internacional resumo cada cinco años se hace una acción internacional en diferentes países donde está en los diferentes países donde está la marcha y precisamente la temática de este año es transnacionales migraciones y fronteras que bueno pues habla de todo esto y creo que además es un tema que nos interpela mucho en este caso como Europa como mujeres europeas pero mucho más allá como mujeres vascas ver cuál es lo que están intentando hacer aquí cómo ligan las transnacionales vascas por ejemplo que están haciendo en otros países como las cosas que están haciendo allí y los negocios que tienen hacen que muchas personas y mujeres tengan en este caso mujeres tengan que desplazarse qué está pasando ahí estamos viendo en la frontera entre Estado español y Estado francés en Irún es decir es una acción que nos estamos llevando mucho aquí no verlo todo tanto como desde lejos sino bueno qué responsabilidad tenemos en que estas mujeres también son nuestras vecinas y nuestros vecinos entonces bueno pues es una acción que va a empezar hemos calentado motores el sábado pasado con una acción en el puente San Antón de Bilbao pero vamos a empezar una acción inaugural en el puente de Irún el 17 de octubre y bueno pues está haciendo un dosier muy completo que sobre todo además nos interpela mucho también de bueno a ser conscientes de las posiciones también de privilegio que tenemos y que bueno va a durar la acción hasta el 6 de marzo así que bueno si puede meter ahí alguien interesado en la plataforma de marcha mundial está ahí la información bueno yo había una pregunta la pregunta de qué estábamos haciendo desde los movimientos feministas y yo creo que sí que se están haciendo muchas cosas creo que de hecho parte de las tensiones que existen actualmente tiene que ver con que hay una apuesta por parte de un feminismo más ligado a la calle o más ligado a la base o más ligado o que tiene una mirada mucho más esa palabra esa palabra interseccional que tiene una mirada que no se queda solo en las cuestiones de género sino que las entreteje con las cuestiones de clase y de raza y yo creo que por ahí se están dando unas alianzas súper potentes y súper bonitas que se están viendo en todos los movimientos a favor de la regularización de las personas migrantes o todos los movimientos que están haciendo desde las trabajadoras domésticas o como una parte del movimiento feminista empieza a asumir e interiorizar los discursos antirracistas y esa idea de que no puede ser un feminismo que no sea abiertamente antirracista yo creo que ahí se están dando pasos queda mucho todavía por hacer y es fundamental además escuchar las voces de las personas migrantes y racializadas que están con las que compartimos esos espacios de lucha y que es fundamental seguir en ese diálogo y sobre todo abandonar a veces debates que se dan en las alturas y que son un poco estériles y debates que además están basados en a priori ideológicos que no están abordando digamos las condiciones concretas de vidas de las mujeres podemos estar de acuerdo o no en determinadas cuestiones pero lo que sí que tenemos que tener claro por ejemplo bueno con lo que decíamos antes de la cuestión de la trata yo creo que podemos tener diferentes visiones pero creo que sí que debería de haber una visión que nos una que tiene que ver con que las fronteras y el control migratorio están propiciando esas situaciones y que por lo tanto un elemento fundamental de nuestra lucha feminista y de nuestra lucha por acabar con el fenómeno de la trata bien sea con fines de explotación sexual bien sea con fines de explotación laboral tiene que ser acabar con el régimen de fronteras y acabar con las políticas con las necropolíticas de la Unión Europea bueno pues con eso sí que una de las preguntas y que es la una pregunta nos decía que a ver dónde pueden conseguir el libro el libro lo podéis conseguir a través de la web de CEAR Euskadi que es www www.cear-medio euskadi .org bueno esperamos que que hayáis disfrutado la la el taller este virtual agradezco enormemente a Amanda y a Itzi que bueno que le hayan dedicando dedicado tanto tiempo y tanto amor a todo el proceso la verdad que para nosotras contar con con mujerazas así a nuestro lado de la que aprendemos tanto hace estos procesos mucho más más interesantes y bueno lo que decía Amanda y lo que decía también Itzi a seguir articulándonos en esta lucha feminista antirracista que con la que nos viene más más nos vale que nos articulemos así que bueno muchas gracias por todo y hasta otra gracias es que ricasco gracias Gracias.